¿Qué es el padre de Zico? Si crecen correctamente, puedes sentarte bajo su sombra y ellos te nutren a ti en el futuro. El árbol creció grande y fuerte, envejeció y se hizo más grande. El árbol encontró gran satisfacción en cumplir con sus deberes diarios. Extendía sus ramas como brazos cada día para que los pájaros cansados pudieran posarse y descansar durante su viaje. Creció en abundancia con hojas sombreadas que daban alivio a los animales y humanos del calor del sol. También dio frutos que caían y saciaban el hambre de las criaturas. Además, tenía hermosas flores que calmaban las mentes y los corazones de quienes las observaban. Sus raíces se hundieron profundamente y ayudaron a drenar el agua y la tierra sedienta. Absorbía el carbono del aire y devolvía aire fresco y feliz a la creación. El árbol llevó una vida muy feliz y satisfecha. Años pasaron y el árbol no desperdició un solo día en servir al planeta. Se había perdido en el deber de su existencia. Servía y servía, ayudaba y ayudaba, daba y daba, y permanecía en silencio sin esperar nada a cambio del mundo, sin recordar todo lo que había hecho por el mundo. No tenía ni un momento de pensamiento en que el mundo le debiera algo a cambio. El árbol no tenía ego para buscar algo a cambio de aquellos a quienes servía. Con esta naturaleza de dar, el árbol envejeció y llegó a ser conocido como el árbol generoso. Mientras tanto, Zico creció con un enfoque diferente. Se convirtió en un buscador, totalmente opuesto al árbol que su padre cultivó y que era hundador. Zico se volvió un hombre egoísta, lleno de codicia. Sus deseos eran interminables, y cuando no podían ser satisfechos, Zico se enfadaba y se frustraba, arrojando cosas a su alrededor. Y cuando sus deseos eran cumplidos, inmediatamente surgían nuevos deseos. Así, Zico vivió infeliz, siempre buscando, siendo codicioso y nunca satisfecho. Se encontraba atrapado en un ciclo malicioso de deseos, que cuando no se cumplían, siempre llevaban a la ira. Y cuando se cumplían, surgían nuevos deseos, un típico ciclo de deseo. Debido a la naturaleza iracunda de Zico, fue abandonado por sus amigos, su esposa, sus hijos y finalmente, su aldea. Se quedó completamente solo, y se convirtió en un vagabundo. Sintió que toda su vida había trabajado y vivido para su familia, sus amigos, sus vecinos y su comunidad, y ahora todos lo habían abandonado y dejado solo. Se sumió en la autocompasión, sintiéndose una víctima de sí mismo, y vivió su vida maldiciendo al mundo, clamando en voz alta que el mundo lo había utilizado. Zico caminaba por la aldea como un loco, gritando en voz alta, «Este mundo me ha abandonado y me ha utilizado». Finalmente, se sentó bajo la sombra del árbol que su padre había plantado. El árbol, como siempre, cantaba de alegría por su servicio diario al mundo, con pájaros en sus ramas comiendo sus frutos y disfrutando de su sombra. El árbol se había perdido en la alegría de servir al mundo, cuando de repente su meditación y sus deberes fueron interrumpidos por Zico, quien se sentó junto a su tronco y lloró. «Zico, ¿qué ha pasado?», preguntó el árbol generoso cuando lo vio llorar. «¿No te ves a ti mismo?», respondió Zico. «Este mundo me ha utilizado, todos me han utilizado. Solo vine a este mundo para ser usado». El sabio Nishitsu observaba toda la escena desde lo alto de su montaña y empezó a reír a carcajadas, agarrando su vientre. Luego, le dijo al ansioso conejo rico que mirara la escena señalando al árbol y a Zico. «Mira a ambos», dijo Nishitsu. «Esa es la ironía de la vida. Un hombre se ha perdido en el dolor de la existencia solo porque quiere y quiere. Ese hombre se siente pesado, así que sufrirá y sufrirá y morirá anhelando más. El otro, que es el árbol, se ha perdido en la dicha y la alegría de dar y dar. Ese árbol florecerá aún más, se sentirá ligero, se elevará y se elevará a los cielos más altos. Ambos fueron plantados por el mismo hombre, pero ambos han tomado caminos diferentes. Ambos fueron utilizados por el mundo. Todos estamos aquí para ser utilizados por el mundo, y eso es algo maravilloso. Ser utilizado por la existencia», dijo esto. «Nishitsu el sabio se retiró a su cabaña para preparar su taza de té. Espero que te haya gustado esta historia de sabiduría. Aquí te dejo otra que seleccioné exclusivamente para ti». ¡Suscríbete al canal!